¡Hola a todos! Bienvenidos a Mamá me aburro. Para el Día del Padre he pensado en un regalo diferente y original que a su vez sea fácil de hacer. He hecho un portamóvil con palos de polo de colores. Para nuestro portamóvil necesitaremos 7 palos de polo de colores o de madera natural, 4 pinzas de la ropa de madera natural, un rotulador permanente, una pistola de silicona, objetos para decorar como pegatinas, pompones, trozos de goma eva, de fieltro, washi tape. Para empezar colocaremos 4 palos morados y les pegaremos una pinza a cada lado con silicona caliente. Tras esto pegaremos encima de cada pinza otra pinza en el mismo sentido. Ahora pegaremos dos palos de polo en la parte superior trasera. Yo he puesto uno morado y un amarillo. Al palo que voy a colocar entre las pinzas le he calculado donde estará pinzado y le he pintado unos correzones y he escrito la palabra papá. Lo suyo es que si vuestro peque sabe escribir que lo haga él o ella. Una vez listo lo he cogido con las pinzas inferiores. Ya solo queda usar vuestra imaginación para decorar. Yo he usado un coche de fieltro y he cortado dos tiras de washi tape, le he recortado de forma redondeada a un lado y una flecha invertida en el otro y se lo he pegado. Y ya está hecho nuestro portamóviles para el día del padre. Espero os haya gustado este vídeo, coméntanos algo, dale al me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.